Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos muy contentas desde el diploma de postítulo en archivística, realizado por la Universidad de Chile y el Archivo Nacional. Contar hoy con el cuarto panel abierto que realizamos con el título Ley de Archivos en América Latina. Quisiera partir por dar la bienvenida a las panelistas y a quienes nos escuchan hoy, y contarles un poco sobre el contexto en el que realizamos estos paneles abiertos, estos paneles de discusión pública que hemos realizado en versiones anteriores del diplomado de manera presencial, pero que este año estamos realizando por vía de las redes sociales, con el fin de abrir una discusión pública abierta, plural, respecto al quehacer archivístico y el lugar de los archivos frente al presente. Estos tienen el objetivo de generar espacios de discusión y reflexión interdisciplinaria, en torno a la función de los archivos y la gestión documental en el presente. Los paneles forman parte de este programa académico, donde tenemos por objetivo comprender y problematizar las dimensiones de los archivos en relación con la memoria, la ciudadanía y el ejercicio de derechos, así como el desarrollo de una mirada ética y crítica sobre nuestro quehacer. La temática de este cuarto panel abierto es Ley de Archivos en América Latina, con el objetivo de abordar, en el contexto de la discusión que se abre en Chile, la muy esperada discusión que se abre en Chile, la perspectiva de los procesos en Perú y México. Nos interesa poder abordar, desde sus experiencias, la necesidad a la que responden la Ley de Archivos de cada país, la problemática y los desafíos que enfrenta la discusión legislativa, el rol de distintos actores institucionales y de la sociedad civil, desde la academia, de organizaciones, de archivistas, técnicas y las principales características de la Ley de Archivos a la que llegan y la forma en que ésta se ha implementado posteriormente en el caso de México. Desde ya les agradecemos si nos pueden acompañar durante la transmisión con preguntas que puedan hacer a las panelistas y también comentarios respecto a las experiencias que iremos abordando. Estamos aquí con Aida Mendoza, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefa del Archivo General de la Nación del Perú entre 1992 y 2001, ex docente de la Escuela Nacional de Archiveros, docente del Diploma en Gestión de Archivos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenida Aida. Muchas gracias, muchas gracias. Y está también presente Mercedes de Vega, doctora en Historia por el Colegio de México, exdirectora del Archivo General de la Nación y actualmente directora general del Archivo General del Estado de Zacatecas de la República Mexicana. Bienvenida Mercedes. Gracias. Buenas tardes. Y bueno, como dueña de casa está aquí con nosotras también Emma de Ramón, licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, licenciada en Estética y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente directora del Archivo Nacional de Chile. Y de ahí también parte de la Coordinadora Académica de este Diplomado. Bienvenida Emma. Gracias Javiera. Estamos muy contentas con su presencia, de tres mujeres archiveras de distintas instituciones de América Latina. Y señalar que por supuesto este panel lo realizamos en el marco de, como señalaba antes, de una discusión que se abre en Chile a puertas de la ley, la iniciativa de ley para una ley de archivos que regule las prácticas que actualmente están desreguladas y que imponga una estructura institucional que vaya en el fortalecimiento de la democracia en este país. Sabemos desde el quehacer de los archivos que es precisamente una ley la que pueda habilitar una práctica sistemática, coherente y vigente en relación a la administración de los archivos, dado que en la actualidad la única forma en que se regula legalmente es a través del decreto con fuerza de ley 5.200, publicado en el año 1929, y emanado del entonces Ministerio de Educación Pública, el cual regula disposiciones generales al resguardo de documentos, cultura y patrimonio considerados relevantes para la nación y que creó también la dirección de biblioteca y archivos. Pero, por cierto, que esto no basta. Desde el mundo de los archivos se ha dicho innumerables veces, en Chile no existe una normativa que proteja los depósitos documentales. El archivo nacional que concentra toda esta labor en Santiago, mientras muchos archivos de la administración pública se pierden, se dañan, o están obligados a enviarse también a la centralización de la capital. En el campo de las iniciativas que se han levantado, podemos relevar algunas tales, desde la discusión que se ha levantado desde organizaciones como CODEAR, desde Archiveros Sin Fronteras, actualmente de la Asamblea de Archiveros y Archiveros, y por supuesto también de las iniciativas institucionales que se han levantado para discutir y presentar la necesidad, dispensable de una ley de archivos que, como comentará próximamente Ema, está próxima a ser presentada y cuenta ya con una larga trayectoria de elaboraciones y diseño a nivel local. En el caso de México, cuenta hoy con una ley general de archivos que se aprobó en la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2018, y que entra en vigor el 15 de junio de 2019. Esta ley también se intersecta con otra serie de cambios legislativos que pretenden lograr un alcance estructural para la buena gestión gubernamental, entre ellos el Sistema Nacional de Transparencia, el acceso a la información pública y protección de datos personales, y el Sistema Nacional Anticorrupción. Como dice el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación, la aprobación de la Ley General de Archivos tiene una gran relevancia, pues se conoce el carácter estratégico de los archivos, al definir qué se debe garantizar su organización, conservación y preservación, con el objeto de respetar el derecho a la verdad y permitir el acceso a la información contenida en ellos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación. Tomo estas palabras que me parecen también muy relevantes para pensar la perspectiva estratégica en la que se concibe una ley de archivos y en la que, sin duda, es tan necesaria y tan significativa la reflexión que se está librando también hoy en China. En el caso de la Ley General de Archivos, solo para comentar algunas breves referencias, por supuesto Mercedes va a detallar más sobre esta, se presenta como un cambio de paradigma, en la manera en que las dependencias públicas manejan la información resultante del ejercicio de sus funciones con nuevos principios para la gestión documental y la administración archivística a lo largo del país. Entre algunos de sus principios destacan la homogeneidad en los archivos del país, la máxima apertura, el enfoque de derechos humanos, la protección y preservación del patrimonio documental de la Nación, la divulgación del patrimonio documental, un sistema nacional de archivos, sistemas locales de archivos, coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia y la gestión de documentos de archivos electrónicos. Finalmente, en el caso del Perú, en la actualidad lo que existe es que el Archivo General de la Nación es el interrector del Sistema Nacional de Archivos, de acuerdo a la Ley 25.323 de 1991. Desde entonces, tiene por finalidad integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios, normas, técnicas y métodos de archivos, garantizando con ellos la defensa, conservación, organización y servicio del patrimonio documental de la Nación. El Sistema Nacional de Archivos tiene por función proteger y defender el patrimonio documental, contribuir a la eficiencia de la gestión pública y privada en apoyo al desarrollo nacional, cautelar y difundir los valores de la identidad nacional, fomentar la investigación científica y tecnológica a través de los fondos documentales y asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos de la República. El Sistema Nacional de Archivos del Perú está integrado por el Archivo General de la Nación, los archivos regionales y subregionales y los archivos públicos. Como no, en la actualidad y desde entonces han desarrollado diversas iniciativas legislativas para desarrollar una ley general de archivos en el Perú, ninguna de estas ha llegado a Puerto, pero sí, han sido diversas iniciativas que ya han tenido una larga discusión, pero hasta la fecha se sostiene la legislación de 1991. Dicho este primer panorama muy general, para quienes nos escuchan, quisiéramos partir un momento de una ronda de preguntas con las panelistas, para preguntarles, ¿cuáles son los antecedentes y desafíos que enfrenta la ley en cada uno de sus países? ¿A qué necesidad responde la ley general de archivos en México, o la posible ley, la iniciativa de una ley de archivos en Chile? ¿O la necesidad de reemplazar la ley vigente en el caso del Perú? ¿Cuáles son los antecedentes de estas leyes? ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy la discusión legislativa en cada país? Entonces, ya con esto las dejo primero, para empezar, con Aida Mendoza. Muy buenas tardes. Yo encantada de participar con ustedes. Gracias por la invitación y por supuesto de compartir este espacio virtual esta tarde con dos grandes de la archivística latinoamericana, Emma y Mercedes. Yo encantada, como les digo, y simplemente para referirme de alguna manera a los antecedentes de la aprobación de la ley 25.323, que cuando se logró fue para nosotros realmente como si hubiéramos ganado el mayor premio del mundo. Fue como ganar la Copa Mundial de Fútbol, algo parecido. Los archiveros realmente festejamos mucho porque fue una larga trayectoria para lograrlo. En el año 1984, con todavía la presencia del doctor Guillermo Durán Flores, el gran padre de la archivística para nosotros en el Perú, se creó una comisión con la asesora jurídica de ese entonces. Un grupo muy pequeño, eran cuatro miembros, se comenzaron a redactar un trabajo, un anteproyecto. Sin embargo, a los dos meses eso quedó trunco, el doctor Durán salió del archivo por razones de enfermedad. Se quedó hasta ahí. Luego, cuando asumí la dirección de asesoría jurídica en el año 1986, saliendo de la actividad archivística, porque yo trabajaba antes de eso como supervisora de archivos, me encargué de la asesoría jurídica, el jefe del archivo general de la nación era, en ese entonces, César Gutiérrez Muñoz, y me dice un día, ahí le vamos a preparar el anteproyecto de ley de sistema nacional de archivos, ¿qué te parece? Porque hay alguna posibilidad que en el Congreso nos puedan hacer el trámite. Y esto es muy importante. Si no tenemos a nadie en el Congreso, alguien que sirva de nexo, realmente las cosas se tornan muy, pero muy difícil de lograr. Y fue así como comenzamos a trabajar, los dos, solamente en las tardes, nos encontramos en su oficina, y comenzamos a trabajar anteproyecto, el anteproyecto estuvo listo como con 24 artículos, y él me dice, Aida, pero esto se tiene que trabajar coordinando con mucha gente, con muchas opiniones, y le digo, César, ¿es así no enviarlo? De repente nosotros podemos pensar que esto está muy bien, y sin embargo faltará mucho. Me dice, vamos a hacer entonces unos lineamientos. Los artículos, cada artículo lo convertimos en lineamientos para el anteproyecto de la ley de sistema nacional de archivos. En ese momento yo salí, ya después de licencia, por un buen tiempo, y cuando regresé encontré que los lineamientos habían sido puestos a consideración de grandes multitudes, se puede decir, porque hacían reuniones norte, centro y sur en el país, y acudían 600, 700 personas en cada reunión. Era mucha gente, y naturalmente un poco que se distorsiona también cuando acude mucha gente, participa mucha gente, y las cosas a veces es difícil de poder consensuar en ese gran público que ve la norma. Después de ello yo salí del Archivo General de la Nación porque me pude trabajar a otra organización, hasta que regrese en el año 92, cuando ya se había logrado aprobar la ley del sistema nacional de archivos. El jefe de esa oportunidad había logrado el contacto con el Poder Legislativo y se aprobó la ley del sistema nacional de archivos, muy cortita, en ocho artículos, 1991, estamos en el 2020 y la norma sigue vigente. Por supuesto que le faltan algunas cosas ahora. En ese momento, bueno, por supuesto que no teníamos todavía el boom de la transformación digital, los documentos electrónicos, la transparencia, el gobierno abierto, nada de eso. Por lo tanto, las normas para nosotros fueron bastante suficientes esos ocho artículos y con eso realmente se despegó el Archivo General de la Nación. Tuvimos una gran aceptación, pedimos mucha difusión a la ley, reuniones en diferentes partes del país, cursos, foros, opiniones que seguían viniendo y pensamos hay que modificar la ley en algún momento, pero la ley era nueva. Lo más importante es que nosotros trabajábamos en el Archivo General de la Nación desde el año 1972 con el Decreto Ley 19.414, Ley de Protección del Patrimonio Documental de la Nación y su reglamento, el Decreto Supremo 022.75.ED, y hacíamos sistema nacional de archivos y no teníamos una ley. Por supuesto que teníamos muchos tropiezos porque nos cerraban las puertas. Yo como supervisora tuve más de un problema en ir a una institución y me decían dónde está la ley, dónde se dice que el Archivo General de la Nación nos tiene que supervisar y hacer un informe, una evaluación. Teníamos muchos problemas, me encontraba con puertas cerradas y por eso es que cuando tuvimos la Ley del Sistema Nacional de Archivos como que se nos abrieron las puertas y logramos posicionar al Archivo General de la Nación. Y algo muy importante, en la Ley del Sistema Nacional de Archivos al siguiente año, en el reglamento que se formó cuando yo había regresado ya al Archivo General de la Nación, hicimos el reglamento e incorporamos la creación de la Escuela Nacional de Archiveros. Eso fue realmente muy, muy importante que hoy día es la Escuela Nacional de Archivística porque a través de la escuela fue el vehículo que nos llevó hacia todo el sector público e incluso a nivel nacional porque traíamos a gente del interior del país para capacitarse en cursos pequeños de una semana, con cursos de un mes, en fin. Y realmente fue un gran apoyo, el mejor soporte que le dio a la ley para su difusión, para su aplicación, para su conocimiento en la administración pública fue la Escuela Nacional de Archivística, así como se llama el día de hoy. Por eso es muy importante este tema, ¿no? Es muy importante que haya ese soporte de formación de la gente que va a trabajar en los archivos, de los profesionales, de los archivistas, como se dice generalmente. Nosotros decimos archiveros, pero archiveros tenemos el problema, pues, de género. Archivistas no tienen género y es mejor llamarlos como archivistas. Entonces, es más fácil poder, sin tener que trabarse a veces en la forma de decir las cosas como debe ser. Entonces, realmente este apoyo fue muy importante. La ley, ocho artículos nada más. Un artículo donde se crea el Sistema Nacional de Archivos de acuerdo con las normas técnicas, métodos de archivo, muy breve, luego las funciones del Archivo General de la Nación, la estructura del Sistema Nacional de Archivos, cómo va a estar estructurado, cuáles van a ser sus componentes, las funciones del Archivo General de la Nación y los fines del Sistema Nacional de Archivos, nada más. Lo demás son normas que son, digamos, de toda norma, la norma derogatoria, la norma de la implementación de la ley. Se decía algo que también es importante decir. Se decía en la ley que el Ministerio de Economía y Finanzas dará el presupuesto necesario para la implementación de la ley. Lamentablemente, el presupuesto nunca llegó, porque seguimos trabajando con el presupuesto que tenía el Archivo General de la Nación. Nunca llegó un presupuesto específico para la implementación de la ley. Por otro lado, se mencionaba en la Ley del Sistema Nacional de Archivos que era necesario reglamentar, como toda norma, en este caso, a diferencia de la norma mexicana, que es una ley reglamentarista y no se tiene todo en un momento, pero la ley tenía que ser reglamentada y nos dieron 60 días para reglamentarla. Al año se reglamentó. Recuerdo que cuando regresé al Archivo General de la Nación, lo primero que hicimos fue formar equipos y dividimos el esquema que teníamos ya del reglamento para poder trabajar y luego consolidar todo. Y, por supuesto, esto se tuvo que difundir mucho. Es muy importante eso, que el anteproyecto de ley sea trabajado con mucha gente. Es difícil consensuar, como les decía en primer momento, pero la participación de más gente, la participación que signifique apoyo también a la ley, es muy, muy importante. Lo que podemos hacer es difundir y difundir y difundir mientras está en anteproyecto. Una vez que la ley está sancionada, ya es más difícil hacer las modificaciones y no es conveniente tampoco hacerlas de inmediato. Hasta ahí mi experiencia en la primera parte de esta sesión. Muchas gracias, Aida, por una muy completa revisión también del caso del Perú. Podríamos pasar ahora con Mercedes, desde México. Gracias. ¿Se escucha? Perfectamente. Se escucha bien. Gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que las experiencias de América Latina son, de los distintos países de América Latina, son muy similares. Desde los años 80, en toda América Latina, estamos buscando crear sistemas nacionales de archivos. En el caso de México, es el último país que llega con una ley a crear un sistema nacional de archivos, porque en realidad México llegó tarde a esto, porque hay otros países de América Latina, como es Perú, como es Costa Rica, como es República Dominicana, que desde la década de los 90 publicaron sus leyes que crearon los sistemas nacionales de archivos. Bueno, en el caso de México, esta aspiración por crear ese sistema nacional nace de un mismo contexto. Es el contexto de América Latina, por un lado, que estaban todos los archivistas aspirando a crear ese sistema, pero por otro lado también hay una influencia de la Oficina de Información de la UNESCO, que propone también la creación de estos sistemas como una forma de abatir el tremendo rezago que había en los archivos de toda la región. En el caso de México, se publicó, menciono los antecedentes. En 2004, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y el Archivo General de la Nación, publicaron unos lineamientos que justamente pretendían lograr la organización homogénea de los archivos públicos de México. Pero eran unos lineamientos que además no tuvieron la fuerza necesaria para impactar a nivel nacional. Y en algunas dependencias de la Administración Pública Federal, porque bueno, aquí quiero enfatizar algo, nosotros en México tenemos como sistema político una República Federal, a diferencia de Perú y a diferencia de Chile, que son repúblicas unitarias en el caso de Chile y en el caso de Perú, pues es una república que la identificaríamos con un régimen centralista. En el caso de México, somos una República Federal en donde los estados son libres y soberanos, aunque responden a una misma Constitución general. No obstante, cada estado tiene su propia Constitución, tiene que obedecer las leyes generales, pero se puede dar las leyes que se adapten a sus necesidades. Esto lo menciono como un antecedente porque tiene que ver con la forma en que en México se tienen que armonizar las leyes estatales con la ley general y esto va a permitir que a nivel nacional funcione el Sistema Nacional de Archivos. Bueno, después de este paréntesis, regreso a los antecedentes. En 2012 se publica una ley federal de archivos, pero esta ley, como su nombre lo dice, impacta exclusivamente a la administración pública federal, es decir, al gobierno federal, a los tres poderes federales, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero a nivel federal. No impacta a todo el país. Bueno, entonces, el anhelo de los archivistas seguía siendo la promulgación de una ley general. ¿En dónde ocurre el parteaguas? Ocurre con una reforma a nuestra Constitución general, a la Constitución que rige a todos los mexicanos, que se hace en el año 2014. Se reforma un artículo de la Constitución que obliga a que en México exista un sistema nacional de archivos y que además nos obliga a realizar una gestión documental homogénea, nos obliga a que todos los procesos de gestión documental en todos los entes públicos se realice de la misma manera. Esto ocurrió en 2014. A partir de ahí empieza la redacción de un proyecto de ley en el Archivo General de la Nación, que entonces tenía yo el honor de encabezar. Y pues nos dedicamos auténticamente en cuerpo y alma a la redacción de ese documento. Como decía Aida, es muy importante lograr consensos. Decía Emma que la ley que se trabaja en Chile es esencialmente técnica. Es cierto, las leyes de archivos tienen una parte técnica dura que obviamente responde a la disciplina archivística y difícilmente ahí puede haber discusión. Sin embargo, una ley como fue la Ley General de Archivos de México, que parecía ser estrictamente una ley técnica, se convirtió en una ley que fue ampliamente discutida. Desde el Archivo General de la Nación, nosotros organizamos foros regionales. Fuimos a todos los estados del país a discutir el proyecto de ley que entonces estábamos preparando en el Archivo General de la Nación y también fuimos sobre todo a escuchar a los archivistas de las entidades federativas, de los estados, de los municipios, que son los organismos públicos más alejados, más abandonados de la modernidad. Esa es la realidad nuestra. Sobre todo, me refiero a los municipios rurales, en donde prácticamente las cuestiones de los archivos son absolutamente ignoradas, pese a que en muchas ocasiones encontramos un patrimonio documental extraordinario en esos municipios rurales. Bueno, entonces, a partir de 2014 y hasta el 2018 que se promulga la ley, hubo una serie de discusiones impresionantes en México. Participaron archivistas, participaron agrupaciones de archivos privados, por ejemplo, participaron distintas universidades, la UNAM, otras universidades públicas del país. Y algo que fue muy importante, en ese momento, tres fuerzas políticas que estaban presentes en el Senado de la República, que fue la Cámara de Origen del Proyecto de Ley, tres fuerzas políticas que eran entonces PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que era, digamos, en ese momento era el partido en el poder, el Partido Acción Nacional, que era un, en ese momento ya no era el partido en la presidencia, pero había ganado la presidencia en dos periodos anteriores, y una tercera fuerza política que en ese momento encabezaba el partido de la Revolución Democrática, que era el partido, digamos, de izquierda. Entonces, teníamos, digamos, a tres partidos con tres posiciones ideológicas, no siempre coincidentes, y eso favoreció muchísimo que al interior del Senado se fuera logrando paulatinamente consenso. Ahora, fuera del Senado, la discusión fue muy intensa, con grupos también, por ejemplo, de la sociedad civil, distintas agrupaciones, muchas de ellas que pugnan por temas de rendición de cuentas, por temas de transparencia, por temas de protección de datos personales. Y aquí algo que hay que señalar es que, en el caso de México, sí fue el tema de la transparencia y del acceso a la información, ese tema fue el que jaló a los archivos. Es decir, los archivos per se no logramos convencer de la bondad de tener archivos organizados. Tuvimos que recurrir siempre al tema del acceso a la información, al tema de la transparencia, al tema de la protección de datos, y también al tema de la rendición de cuentas, para que se reconociera que los archivos eran indispensables para garantizar esos, en el caso del acceso a la información y la protección de datos personales, eran garantía de dos derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Entonces, fue una tarea de convencer a muchos actores involucrados en estos temas para que te reconocieran que todos esos derechos, todos esos, digamos, todo ese discurso de la transparencia y del acceso a la información iba a quedar en el discurso si no había archivos organizados. Entonces, yo creo que hasta aquí me quedo como una primera intervención. Muchas gracias, Mercedes. Y ahora pasamos a Emma, desde Chile. Bueno, claro, cada país es un mundo respecto a los temas de archivos, ¿no? En nuestro caso, desde hace realmente muchos, muchos años, que los archiveros estamos tratando de tener una ley de archivos, desde los años 70, más o menos, que se está viendo que estos cuatro artículos que hay en el DFL 5200, que es el que nos rige, son absolutamente insuficientes para dar real protección al patrimonio documental de Chile. Ese es el punto central. Y, bueno, que desde, como les digo, desde esos años, mediados de los 70 aproximadamente, que si uno empieza a buscar en los archivos del propio Archivo Nacional, va a encontrar diferentes documentos que van dando cuenta de esta necesidad, informes y ese tipo de cosas. Esta situación se manifestó también fuertemente a partir de los grandes cambios que sufrió Chile, sobre todo con la incorporación de la Ley de Transparencia. Y ahora con la Ley de Transformación Digital, todavía más. Y hay, de hecho, algunos proyectos de ley que quedaron en nada, nunca pasaron más allá del escritorio del director nacional del servicio. Grandes informes, estudios, en fin, informes en derecho, pero que no fueron más allá. La verdad es que el problema que ha cargado esto es, naturalmente, que la archivística en Chile, o la aplicación de normas archivísticas serias y la protección del patrimonio documental, fundamentalmente el patrimonio documental público, ha quedado absolutamente a la deriva y a la merced de la sensibilidad de cada uno de los jefes de servicio, jefes de municipio, muchas veces librado a la ignorancia, incluso a la indolencia de muchos de ellos. Y por lo tanto, entonces, es muy variable. Depende de esas circunstancias que hayan afectado justamente a cada una de las instituciones. Hay una ley, como todos ustedes saben, que en el fondo obliga a las instituciones a transferir al Archivo Nacional ciertos documentos, pero no hay un efectivo, el Archivo Nacional no tiene alguna forma de poder fiscalizar aquello, ni tampoco cómo aplicar algún tipo de sanción a las instituciones o a los jefes de servicio que incumplan esta norma. Tampoco tiene forma de efectuar algún tipo de incidencia respecto de archivos privados, por ejemplo. No tiene los medios para poder acercarse a los archivos privados, incluso aquellos que uno podría decir que revisten un alto interés público. Entonces, bueno, la idea, que en realidad ha sido parte de, y aquí yo soy muy honesta, más bien de la Unidad Técnico-Normativa del Archivo Nacional, que es la gran autora de este proyecto, con el apoyo naturalmente de las áreas jurídicas, del Ministerio, del Servicio, de la Subsecretaría, lo que han hecho es concebir un ley, un anteproyecto de ley en realidad, que básicamente hace que el Estado se haga cargo de su responsabilidad frente al cuidado del patrimonio documental, estableciendo sus obligaciones respecto de eso y aplicando toda la lógica archivística de archivos centrales dentro de cada uno de los servicios públicos, por ejemplo, del ciclo de vida de los documentos y cuándo va pasando cada uno de los archivos que existen, criterios como, por ejemplo, la valoración documental, la organización, las tablas de retención y otros procedimientos técnicos que en realidad deberían haber estado vigentes hace muchos años en Chile y que nunca se han aplicado y que en el fondo pueden permitir que realmente haya una preocupación y un resguardo de los documentos que deberían o que tienen un valor secundario y que deberían estar resguardados por las diferentes instituciones e incluso el Archivo Nacional. En el momento en que se promulgó la ley que creó el Ministerio de las Culturas, ahí se, naturalmente, se incorporó al Archivo Nacional y, consecuentemente, se creó el Sistema Nacional de Archivos, pero nunca se definió lo que era el Sistema Nacional de Archivos. Se crearon también los archivos regionales, pero tampoco se les dio una orgánica, por lo tanto, también quedaron, por decirlo de alguna manera, todas estas normativas sueltas en el aire junto con los otros artículos que yo les acabo de escribir, que siguieron vigentes. O sea, del año 29, nos pegamos un salto al 2018, que fue la creación del Ministerio, pero sin ninguna lógica, en realidad, sin ningún criterio de organicidad. Entonces, este proyecto lo que busca es salvaguardar las tradiciones archivísticas, las pocas tradiciones archivísticas que hay en el país, darles una organicidad, aprovechar lo que tenemos, que es, por ejemplo, la creación del sistema, definirlo, crear las diferentes obligaciones, como yo les decía, de los servicios públicos respecto de la documentación, que resguardan las formas, por ejemplo, de dar baja a esa documentación, de valorarla, y luego darle baja, y, por supuesto, establecer ciertas sanciones a quienes no lo respeten. Hay otras cosas también, que son algunos legados que tenemos nosotros de la época de la dictadura, por ejemplo, y es que en esa época se eximió al Ministerio de Defensa y a todas las Fuerzas Armadas y de Orden de transferir documentos al Archivo Nacional y también de permitir que el propio Archivo Nacional pudiera ejercer una función que tiene para el resto de los servicios públicos, que es la de visitación de los archivos, que aunque sin la función o la función de fiscalización, porque no tiene forma de fiscalizar ni de ejercer ningún tipo de presión para obligar a los servicios a mejorar, por ejemplo, la forma en que resguardan los documentos. Sin embargo, sí, el conservador o conservadora en este caso del Archivo Nacional puede, a través suyo propio, digamos, o por un delegado, ir a los archivos y visitarlos. Sin embargo, respecto de las Fuerzas Armadas no puede y del Ministerio de Defensa tampoco. Eso, naturalmente, queda completamente derogado porque todos los servicios públicos se someten a estas normas, nuevas normas, y además se agregan una serie de instituciones que actualmente estaban liberadas de su obligación. Por ejemplo, algo que siempre nos pareció absurdo, la Presidencia de la República. Que de ahí para adelante, o sea, ¿por qué los ministerios y no la propia Presidencia de la República podía o tenía la, no tenía la obligación de dar cuenta de lo que, de los documentos que había producido durante su gestión? De tal manera que actualmente, bueno, les puedo dar el avance, los presidentes de la República voluntariamente actualmente están haciendo entrega de los documentos, pero es algo que no corresponde. los presidentes más antiguos se llevaron los documentos que produjeron para su casa, para sus fundaciones, y entonces patrimonio que es de todo finalmente queda reservado a ciertos círculos familiares y eso no corresponde en absoluto. Simplemente comentarles eso, es decir, lo que viene a ser la ley es a ordenar, o el proyecto de ley es a ordenar esto. cómo el Estado de Chile se hace cargo de sus documentos y en general de los documentos que se producen en el país, en cuanto puede digamos, hacerse cargo de documentos que son de carácter privado. También invita, crea un sistema especial para invitar a los archivos privados a integrarse, digamos, incorporarse a las normas técnicas que difunde el archivo nacional o que tiene el archivo nacional y le incorpora y crea finalmente un Consejo Nacional de Archivos que era algo muy necesario para que las diferentes digamos áreas técnicas, las universidades, los académicos y también las diferentes instituciones ligadas de alguna manera a los archivos pudieran obtengan algo que decir respecto de la forma en que se están gestionando la archivística o los archivos en Chile, en general el patrimonio documental. De esta manera nosotros lo que esperamos es que la gestión archivística se haga carne en el país, que se incorpore como una parte más de la gestión administrativa de nuestra nación y no quede como relegada tal como está hoy día a una especie yo siempre lo digo así como una especie de panteón de los papeles viejos y que realmente sirva a lo que actualmente servimos los archivos. Tal vez antes era para que los investigadores investigaran hoy día es para que la ciudadanía tome conciencia, tome cuentas a la administración de lo que la administración pública está haciendo. Este presente pueda opinar, pueda conocer de primera fuente qué es lo que se hace con sus recursos y por lo tanto pueda estar ahí como una fuerza más actuante. El archivo debería ser un mediador en eso y es lo que pretendemos lograr con este proyecto de ley. Nos queda mucho camino así que en realidad los invitamos a incorporarse esta actividad es una de ellas incorporarse a esta discusión para tal como hicieron en México y bueno lo han intentado también hacer en el Perú que de todas las regiones de Chile podamos opinar y decir qué nos parece este proyecto y llegar a un acuerdo para que por fin tengamos una gestión documental del Estado en Chile apegada a criterios archivísticos. Muchas gracias. Muchas gracias Ema. Lamentablemente voy a tener que excusar a Ema de Ramón directora del Archivo Nacional que por motivo de esfuerzo mayor va a tener que retirarse tempranamente de la conversación de este panel pero seguimos conversando con Mercedes y Aida. En un segundo como momento de este diálogo ya introducidas también en la particularidad de las trayectorias y las discusiones legislativas y por cierto como de la forma incluso en que se organizan las repúblicas y la forma en que eso por supuesto tiene directa relación con el modo en que esto se traduce en las leyes de archivo o los sistemas nacionales de archivo quería profundizar una cuestión que Mercedes abordaba desde la perspectiva de la necesidad y la voluntad de construir consenso de la necesidad de ir construyendo en este diálogo en el que participan distintas voces de distinta escala y con distintos niveles de involucramiento en relación a lo que entendemos por archivos y por supuesto a la documentación quisiera volver sobre esta pregunta respecto a qué rol cumplieron distintas las instituciones públicas la academia el mundo de investigadoras investigadores y por supuesto también desde la sociedad civil si hubo una participación activa o no o cómo se participan de este debate y tanto como los consensos a los que se llegan cuáles fueron por ejemplo en el camino de estos desacuerdos o situaciones que debieron ser discutidas en las que no había al menos inicialmente un acuerdo inicial que fue una tarea de ir encontrando formas de llegar por ejemplo al carácter estratégico de estas leyes de la necesidad de estas para nuestra democracia y también la perspectiva archivística de archiveros de archiveras como decía también Aida que prima también en relación a esta ley sabiendo que muchas veces esto no aparece al menos inicialmente como una prioridad como en legislativa o para los gobiernos entonces cómo se va organizando estas estrategias para ir encontrando estos acuerdos pero también cuáles son los desafíos o digamos desacuerdos o no reconocimientos que se encuentran que les tocó enfrentar en ambos casos tanto hacia la ley del sistema nacional de archivos en los 90 y quizás más recientemente en las discusiones legislativas actuales y también en el caso de la ley general de archivos en México Aida ¿cómo? Sí bien antes de pasar estrictamente a la pregunta quería comentar que en el año bueno en el año 91 se dio la ley del sistema nacional de archivos y en el año 2015 la red de transparencia y acceso a la información a través de eurosocial me encargó de hacer el anteproyecto de ley de sistema nacional de archivos la modificatoria y trabajé prácticamente solo en ese tema pero cuando estuvo el proyecto listo lo que hicimos fue realizar talleres llamando a especialistas a los especialistas digamos más reconocidos en Lima para hacer para consensuar con ellos entonces se tuvo la la opinión de ellos revisamos artículo por artículo término por término como es necesario revisar este tipo de leyes la redacción los términos técnicos usados porque si bien es cierto se trata de una ley técnica los términos técnicos tienen que darse al entendimiento porque la ley es para todos no solamente para los archivistas por lo tanto se hizo todo ese trabajo con talleres en el archivo general de la nación y se presentó el anteproyecto de ley ante el poder legislativo lamentablemente estaba casi ya para salir y no hubo el tiempo suficiente para que se aprobara porque esto demanda mucho tiempo no se pudo aprobar la ley y después de esto viendo ya las experiencias principalmente la experiencia de México ya cuando se ha retomado nuevamente este tema en los últimos tiempos de esto habrá unos dos años más o menos convenimos en trabajar una ley de archivos ya no una ley de sistema nacional de archivos que comprenda esa ley de archivos el sistema nacional de archivos y otros temas importantes de ahí se ha desarrollado se desarrolló otro proyecto sobre la base de lo que yo había trabajado pero incorporando otros temas más que han venido trabajando el archivo general de la nación en diferentes momentos ahora existen cuatro a cinco proyectos de ley en el poder en el legislativo y eso dificulta la aprobación antes de facilitarla la dificulta está en una comisión ahora la ley el proyecto de una y liderado por una agrupación política una sola a diferencia del caso de mercedes que comentaba que había una digamos un grupo de diputados que más o menos tenían ya la idea de lo que se tenía que hacer en este tema hay un proyecto que el archivo general de la nación tuvo a bien alcanzarme últimamente se han hecho varias incorporaciones me parece que bueno tiene lo que se necesita en estos tiempos que ya se había trabajado en el proyecto 2015 incorporando el tema de la transparencia la protección de datos los datos abiertos la lucha contra la corrupción los derechos humanos etcétera y algo muy importante incorporar taxativamente en la ley el tema de la gestión documental es decir la atención del archivo general de la nación desde la producción del documento hasta su destino final comprende desde esa creación en cualquier tipo de soporte esa es la idea y el tratamiento archivístico también incorporar en forma bastante desarrollada las normas técnicas del sistema nacional de archivos la facultad que tiene el archivo general de la nación para emitir las normas técnicas del sistema nacional de archivos otro tema que vi desde el primer momento cuando estaba haciendo el proyecto de ley fue el tema de la fiscalización y control por parte del archivo general de la nación y esto es importante para que se trabaje ya la auditoría de archivos ese es el punto entrar a la auditoría de archivos trabajando desde ahora ya con especialistas de archivo y que tengan también la especialidad de auditoría para que hagan un trabajo más completo otro que justo le he incorporado ahora últimamente en el momento que el archivo general de la nación me alcanzó el proyecto es el proponer ante la autoridad de servicio civil los cargos y los niveles de línea de carrera para el desempeño profesional de los archiveros dentro del grupo profesional en archivística y gestión documental esto ¿por qué? porque hasta el momento nosotros tenemos si bien es cierto tenemos licenciados en archivística tenemos técnicos profesionales en archivos de la Escuela Nacional de Archivística la Universidad Católica César Piense pero todavía no logramos que los cargos de archivos siempre sean destinados a la gente preparada en archivos entonces para eso se preparan a través de la ley es importante que se refuerce ese tema de manera que los perfiles que se convoquen a concurso en la administración pública correspondan a los diferentes niveles de la gente que se está preparando para archivos eso por un lado y por otro lado tener muy en claro que el Archivo General de la Nación requiere trabajar con otros con otras entidades y que se mencione en la ley específicamente la necesidad de que el Archivo General de la Nación establezca coordinaciones por ejemplo en nuestro caso en el Perú tenemos la presidencia de Consejo de Ministros que tiene la rectoría de la simplificación administrativa tiene la rectoría de el gobierno digital y también de la gestión pública es importante que el Archivo General de la Nación tenga una coordinación directa un trabajo interinstitucional con estas entidades lo mismo con la Contraloría General de la República con la ley con la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos nosotros tenemos una dirección en el Ministerio de Justicia a diferencia y eso ya quisiera tener lo que tiene México el INAI donde es un ente autónomo y tiene pues un trabajo bastante importante en transparencia y protección de datos que es un modelo en América Latina y la coordinación directa con el Archivo General de la Nación y con los organismos rectores de los sistemas administrativos ¿por qué? porque los sistemas administrativos son los que producen el mayor número de documentos tenemos el Sistema Nacional por ejemplo de Contabilidad de Presupuesto de Tesorería esos sistemas administrativos que están la Rectoría en otros organismos es importantísimo que se relacionen con el Archivo para que esa producción documental tenga un tratamiento archivístico desde el momento que esa que esa información comienza a producirse lamentablemente esto no es así muchas veces camina independientemente es más muchas veces los sistemas administrativos no reconocen no reconocen que el Archivo o los documentos de Archivo son transversales en todo el proceso administrativo en estos momentos precisamente estoy haciendo un trabajo que ya está por concluir faltan las conclusiones nada más un trabajo de investigación que es un estudio jurídico comparado entre las leyes de procedimientos administrativos de Colombia México Chile y Perú y he tenido especial atención en la ley de transformación digital porque Chile tiene la ley de transformación digital y este tema tiene que estar en una ley de archivos la atención de los documentos electrónicos y todo lo que corresponde a los documentos electrónicos México tiene un capítulo de la ley de documentos electrónicos además que ustedes están contra el tiempo porque la ley se da en el año 2019 y les otorgan cinco años para implementar el sistema de transformación digital con cero papel ¿cierto? Documentos electrónicos de origen o nativos en todo el proceso administrativo ese trabajo ya va a salir en los próximos meses muy interesante y lo importante lo que quiero destacar es que el procedimiento administrativo está vinculado directamente con los archivos con el trabajo archivístico si no tenemos documentos no se dan procedimientos administrativos cada actividad administrativa es un testimonio documental por lo tanto está la normativa que he podido revisar en el estudio jurídico comparado de estas leyes hay muchísimas incidencias no he tenido mucho más espacio para poder desarrollar con mayor detalle este estudio comparado pero por lo menos he tratado de extraer lo principal lo básico y para terminar ya sobre el rol de las instituciones con quienes tenemos que trabajar el archivo general de la nación primero analizar la institución como organismo facultado por ley en una ley de creación del archivo nacional en el caso de ustedes respecto de los alcances su extensión su nivel qué nivel ocupa en el estado en el estado chileno los efectos que tiene el archivo nacional sobre los ciudadanos sobre la administración pública cuáles son los grupos de interés detectar los grupos de interés que van a apoyar la aprobación de la ley ya no estoy hablando de los archivistas no estoy hablando del poder legislativo grupos de interés de investigadores historiadores administradores la gente que trabaja en transparencia políticos que están fuera del poder legislativo luego los ciudadanos hacer mucha difusión con los ciudadanos yo recuerdo por ejemplo que un día iba en taxi a un lugar que tenía que ir en México en el DF para una conferencia y iba en el taxi y escucho la publicidad la ley de transparencia usted ciudadano tiene el derecho a pedir la información yo decía ¿cómo quisiera escuchar por la radio en un taxi eso en mi país? y eso es como y es la forma de llegar es la forma como se llega es por publicitarios televisión radio etcétera otro tema la asociación de archiveros asociaciones profesionales archiveros sin fronteras asociación de archiveros o de archivistas la sociedad civil en general a través de la publicidad que se pueda hacer a través de medios y autoridades también autoridades de gobiernos locales por ejemplo de los ministerios están en el ejecutivo van a tener el apoyo y profesionales específicos los historiadores los sociólogos los administradores los abogados y los informáticos cuando los informáticos vean todo lo que el anteproyecto tiene de documentos electrónicos van a estar ahí porque ellos son parte son parte necesaria y van a tener que estar ahí porque la transformación digital tiene que ver con todos los profesionales no solamente con los archivistas ni solamente con los informáticos bien entonces hasta ahí mi participación en esta en esta parte muchas gracias Aida esperamos ese informe comparado para tener para poder leer también y seguir profundizando esta conversación también internacional mercedes 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 estás con el micrófono apagado ahí está sí me gustaría profundizar un poco más en este asunto del consenso sí es fundamental la sociedad civil juega hoy en día en nuestra realidad tienen un rol fundamental entonces es muy importante el acercamiento con estas asociaciones de la sociedad civil es crucial porque muchas veces presentan demandas que enriquecen el trabajo la hechura del mismo documento que se va a revisar por la cámara de origen en este caso como mencionaba hace un momento en el caso de México fue en la cámara de senadores en donde se discutió y en donde se aprobó en primera instancia y después pasó a la cámara de diputados y ya después de la aprobación en diputados se promulgó como ley bueno este consenso repito es fundamental los sectores académicos juegan también un papel crucial en todo esto qué fue lo que pasó en el caso de México aquí el archivo general de la nación fue el que se convirtió en el laboratorio de todas esas propuestas que estábamos escuchando del sector académico de organizaciones de la sociedad civil pero también de la misma administración pública de lo que opinaba por ejemplo el instituto nacional de acceso a la información o bien el poder judicial que tenía una visión un tanto distinta de la visión que nosotros teníamos sobre la regulación de los procesos de gestión documental es decir hubo necesidad de hacer consultas extramuros e intramuros qué quiero decir con extramuros es decir con la sociedad civil con el sector académico pero también adentro de la administración pública pero no nada más del poder ejecutivo sino de los otros dos poderes verdad y también con otros organismos autónomos no sólo con el INAI como por ejemplo en el caso de nosotros con la comisión nacional de derechos humanos porque el fundamento último de nuestra ley general de archivos es el respeto la garantía a los derechos humanos porque en nuestra constitución se señala que hoy en día en México toda política pública debe fomentar impulsar la protección más amplia a la persona entonces bajo ese precepto nosotros teníamos que hacer consultas con actores tan diversos como los organismos constitucionales autónomos como lo es el INAI o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o como la misma Secretaría de Hacienda también tuvimos que pasar por el filtro de esa secretaría ¿por qué? pues porque por un lado es la que otorgue el presupuesto y necesitábamos tener la garantía de que el Archivo General de la Nación como entidad rectora a nivel nacional de la archivística de los procesos de gestión documental de la preservación del patrimonio documental pues iba a tener los recursos necesarios para poder ejercer esa rectoría asunto sumamente complicado ¿verdad? de hecho se publicó la ley y a la fecha el Archivo General de la Nación todavía no tiene el recurso que se requiere para convertirse efectivamente en la entidad rectora a nivel a nivel nacional a través de un Consejo Nacional de Archivos en donde estamos representados todas las entidades federativas del país entonces esto pues es es todo un reto pero repito en el caso de nosotros tuvimos la ventaja de que tres fuerzas políticas disímbolas coincidieron en la necesidad de que hubiera una ley general de archivos y me parece que esto hay que lograrlo pues en todos los congresos ¿por qué? pues porque finalmente se requiere la votación de la mayoría para que una ley pueda ser promulgada otra cuestión que ya se ha señalado aquí y que desde luego es fundamental es la coordinación con otras entidades públicas en el caso del Archivo General de la Nación forma parte del Sistema Nacional de Transparencia en donde están representados todos los organismos garantes de las entidades federativas en materia de transparencia pero también está la Auditoría Superior de la Federación que es un organismo clave en el caso por ejemplo ahora desde una entidad federativa que es en donde estamos nosotros aplicando la ley general pero una vez que se armonizó la ley estatal con la ley general pues nosotros lo que estamos haciendo es trabajar de la mano con la Auditoría Superior del Estado y con la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de la Contraloría como se les llama en algunos otros lugares entonces sí esa coordinación es fundamental ¿por qué? porque lamentablemente los archivos son todavía y no sólo en América Latina los eslabones más débiles de la cadena pese a que lo que señalaba Aida es absolutamente cierto es decir que todo proceso administrativo conlleva un proceso de gestión documental y que el proceso administrativo no se puede entender sin la generación de documentos pese a ello pese a que el archivismo el tema de la gestión documental es transversal a todo ente público somos todavía el eslabón más débil y para fortalecernos necesitamos crear alianzas y un aliado considero desde mi punto de vista y creo que también desde el punto de vista de mi equipo de trabajo en el archivo de Zacatecas los aliados fundamentales son las contralorías las contralorías de cada ente público la contraloría del estado o secretaría de la función pública las auditorías la auditoría superior en el caso de Zacatecas del estado o en el caso de la federación la auditoría superior de la federación esas alianzas son no solo son cruciales son indispensables de otra manera no vamos a lograr fortalecernos no vamos a lograr que la ley se aplique esa es la realidad porque además en el caso de nuestra de nuestra ley general y de nuestras leyes estatales no tienen los dientes necesarios para que se castigue aquel servidor público que viole las leyes de archivos esa es una realidad entonces tenemos que recurrir a organismos especializados como puede ser la misma secretaría de la función pública o por ejemplo en el caso de un delito contra el patrimonio documental que es un bien de la nación y que además el patrimonio documental tiene un un valor digamos insustituible único etcétera pues en ese caso tenemos que recurrir a la fiscalía general de la república es decir tenemos que lograr que la ley se aplique recurriendo a los organismos jurisdiccionales especializados en el delito en la infracción que se cometa en contra de los archivos entonces bueno si así están las cosas tenemos que buscar a estos aliados hay otra cuestión que me parece que es crucial y es la definición de la personalidad jurídica del archivo nacional en el caso de México eso generó una tremenda discusión ¿por qué? porque si el archivo general de la nación iba a ser un organismo descentralizado de la secretaría de gobernación o iba a ser un organismo descentralizado pero sectorizado la secretaría de gobernación claro nosotros hubiéramos deseado que así como el INAI es un órgano constitucional autónomo el archivo general de la nación también hubiera sido un organismo constitucional autónomo pero de entrada nos dijeron que eso no iba a ser posible porque iba a ser estos organismos constitucionales autónomos han creado una especie de gobierno paralelo al gobierno a las entidades de la administración central entonces de entrada los senadores dijeron no va a haber un organismo constitucional autónomo más entonces el AGN quedó como un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia con patrimonio propio y eso pues le da una libertad de acción realmente notable ¿verdad? pero esa libertad de acción tiene que estar reforzada con un presupuesto y si seguimos viendo en el caso por ejemplo de México el desequilibrio que hay entre un presupuesto de un INAI y un presupuesto del Archivo General de la Nación pues entonces seguimos hablando seguimos en el discurso y no seguimos y realmente nos vemos imposibilitados de aplicar de manera efectiva la ley bueno creo que me quiero referir algo que desde mi punto de vista es fundamental porque venía en las preguntas que Javiera nos envió ¿cuál es el núcleo duro de la Ley General de Archivos de México? el núcleo duro es la creación de sistemas institucionales de archivos en todos los entes públicos de los tres poderes que sean organismos constitucionales autónomos de los municipios de los organismos de los tres poderes a nivel federal y a nivel estatal de todo aquel ente que reciba recursos públicos de los fideicomisos los sindicatos los partidos políticos en el caso de México los partidos políticos reciben recursos públicos y por ende están obligados a crear un sistema institucional de archivos que es justamente el sistema que va a regular la gestión documental desde que un documento nace hasta que se elimina porque carece de valor o bien se transfiere a un archivo histórico porque posee valor histórico ese es el núcleo duro de nuestra ley sin esos sistemas institucionales de archivos es imposible crear un sistema nacional de archivos es decir como imaginamos el sistema nacional bueno pues lo imaginamos conformado por todas las entidades federativas por todos los estados como lo es Zacatecas o como lo es Yucatán o como lo es Aguascalientes o San Luis Potosí o Oaxaca cualquiera de las treinta y dos entidades de la República Mexicana pero cada uno de esos sistemas estatales está conformado a su vez por tres poderes y está conformado además por todos los municipios entonces ¿qué es lo que conforma el núcleo último del sistema nacional de archivos? es el sistema institucional de archivos de cada ente público ese es el núcleo fundamental entonces la ley general de archivos tiene tres libros el primer libro está dedicado precisamente a la organización y administración homogénea de los archivos que como les comentaba yo a ustedes en mi primera intervención es lo que la constitución nos mandata a partir del año dos mil catorce en que se reforma un artículo de la constitución que nos obliga a crear ese sistema nacional y a homogeneizar la gestión documental a nivel nacional quiero señalar otras cuestiones que me parece que son importantes el tema de la capacitación sin duda alguna es fundamental y en América Latina tenemos un tremendo déficit de programas dedicados a formar archivistas eso es un problema de toda la región y aquí tendríamos un digamos una posibilidad de cooperación internacional muy enriquecedora porque si somos tan poquitos pues ayudémonos entre esos poquitos que somos para multiplicar el conocimiento eso me parece que es muy importante y asociaciones como la la Asociación Latinoamericana de Archivos ahora lo está promoviendo y me da un gusto enorme que así esté ocurriendo porque fue algo que nosotros tratamos de impulsar cuando tuve el honor de presidir la asociación y que ahora Emma lo está haciendo de manera verdaderamente espléndida otra cuestión más creo que hay que desmitificar a los archivos en qué sentido en el sentido de que se vea que los archivos y ya también lo mencionó Aida no son un tema estrictamente de los historiadores o de los sociólogos o de los antropólogos tenemos que sacar a los archivos de ese monopolio de la cultura y entender que los archivos sí son parte fundamental de la cultura cuando se convierten en patrimonio documental pero antes de que se conviertan en patrimonio documental cuando están en su fase administrativa los archivos tienen un valor esencial justamente para el ejercicio eficiente de la administración nosotros dijimos lo repetimos hasta el cansancio yo hasta mi misma yo misma me aburría de decirlo tantas veces la ley general de archivos si se aplicaba correctamente iba a significar una revolución administrativa silenciosa ni nos íbamos a dar cuenta de que estábamos revolucionando a la administración ¿por qué? porque archivos organizados significa una administración organizada una administración eficiente transparente abierta al ciudadano no también lo hemos dicho hasta la saciedad sin archivos no hay transparencia sí pero no solo no hay transparencia tampoco hay administración eficiente si no hay una gestión documental apegada a la norma y por último también como parte de la desmitificación que tenemos que lograr en la archivística los archivos hoy son un tema multidisciplinario requerimos requerimos a los historiadores desde luego pero los requerimos tanto como a los informáticos y los requerimos y requerimos también a los administradores públicos y requerimos a los politólogos y requerimos a los abogados los abogados son esenciales yo siempre bueno tuve la fortuna de que bueno yo tengo muchos años ya en este tema de los archivos y tuve la fortuna de tener interlocutores entre mis jefes que eran abogados y la verdad es que los abogados entienden a la primera el tema de los archivos ¿por qué? pues porque lo primero que pide un abogado es un expediente en donde estén los documentos que documentan valga la redundancia un asunto entonces hoy en día la archivística se debe ver como una actividad que requiere a muchas disciplinas de hecho hoy en día ninguna disciplina se puede concebir a sí misma aislada la historia hombre la historia tiene que dialogar con otras disciplinas para enriquecerse y lo mismo lo tiene que hacer la archivística lo mismo lo tiene que hacer cualquier otra disciplina entonces hay que reconocer que la multidisciplina la multidisciplinariedad para hablar con mayor propiedad hoy en día es un factor esencial para cambiar esta visión anquilosada de los archivos para tener una visión más fresca más moderna más de vanguardia para que se reconozcan los archivos el valor real que tienen en México desde el siglo 19 tuvimos a personalidades del mundo de la política y de la cultura que entendieron con una claridad meridiana el valor que tenían los archivos siempre repito a uno de nuestros máximos pensadores liberales que hemos tenido José María Lafragua que además fue promotor de bibliotecas estaba creando el reglamento del archivo general de la nación en medio de la invasión de Estados Unidos a México en 1846 y ¿por qué? porque estaba creando un reglamento para el archivo general de la nación porque sabía que teníamos que en medio de una invasión proteger los documentos de la nación precisamente ¿verdad? y bueno Lafragua decía desde los desde esos años 1846 47 hablaba de la importancia que tenían los archivos sobre todo para la administración decía que el poder legislativo lo necesitaba de los archivos para hacer buenas leyes el poder judicial necesitaba los archivos para impartir justicia y el poder ejecutivo necesitaba los archivos para conducir la nave del estado y luego decía concluía con una frase que me encanta y si acaso los sabios que se quieran acercar a las fuentes de los archivos encontrarán en ellos todas las riquezas todos los datos todas aquellas claves que nos van a permitir explicar nuestro presente y eso lo decía en 1846 y ahora después porque ¿qué fue lo que ocurrió a lo largo de muchos años? creímos que los archivos eran el monopolio de la historia no los sí claro los historiadores requerimos de los archivos pero antes de que los archivos lleguen a un archivo histórico pasaron por el escritorio de un servidor público pasaron por la administración entonces hay que reconocer los distintos valores que a lo largo del ciclo de vida de los documentos pues van teniendo los mismos documentos y perdón creo que ya me excedí aquí aquí concluyo con esta con esta segunda intervención y no sé si haya posibilidades de una tercera para concluir porque creo que ya estamos también sobre los tiempos muchas gracias muchísimas gracias Mercedes parece bueno muy muy interesante esa noción de la desmitificación de los archivos y la revolución de la administración quisiera ahora sí vamos a abrir la pregunta y las posibilidades también de posibles preguntas del público que nos ha estado siguiendo estamos aquí con Mercedes de Vega y con Aida Luz Mendoza de México y del Perú respectivamente entonces vamos a hacer una breve apertura también sino para seguir con algunas preguntas para ir cerrando había una pregunta bastante específica para Mercedes que de alguna manera queda respondida pero la voy a leer igual es la búsqueda de consenso y de realización de consultas fue realizada antes de ingresar al proyecto el proyecto del Parlamento en esta clave intra y extramuros o sirvió para que una vez que hubiese ingresado al Parlamento su tramitación fuera más fácil ocurrió antes y ocurrió durante el proceso de análisis legislativo fue así como ocurrió se instalaron mesas técnicas de hecho cada uno de los tres senadores a los que me he referido tenían a un asesor que se encargaba de reunir al equipo del Archivo General de la Nación con otros interlocutores y cada senador recibía a su vez observaciones de otros grupos el mismo Archivo General de la Nación recibía opiniones como les comentaba a ustedes hicimos foros por todo el país hicimos foros en distintas universidades en fin fue un ejercicio de interlocución tremendo tremendo ¿verdad? a veces difícil sin duda alguna porque los acuerdos no son sencillos ¿verdad? y porque había un sobre todo una una carga muy fuerte en contra de la Secretaría de Gobernación pues que era comprensible ¿verdad? que era comprensible ¿por qué? pues porque veníamos de un régimen al que se le ha llamado el régimen autoritario del PRI que gobernó durante varias décadas al país y porque además hay un hecho que no hay que desconocer y porque lo vivimos yo lo vivía en carne propia dentro de las instalaciones del Archivo General de la Nación estaba incrustado el Centro de Investigación en Seguridad Nacional el famoso CISEN no el Archivo General de la Nación no ejercía soberanía plena sobre su territorio eso fue terrible y finalmente hasta esta administración el CISEN salió de las instalaciones del Archivo General de la Nación lo celebro caray era un punto negro con el que tuvieron que lidiar todas las administraciones que me antecedieron a partir del 2002 2003 en que durante el gobierno de Vicente Fox se trasladaron documentos que estaban en el CISEN al Archivo General de la Nación pero no se le entregaron al Archivo General de la Nación para que los administrara para que los ofreciera la consulta pública sino que el CISEN que era una dependencia de la Secretaría de Gobernación tenía bajo su bajo su gestión eso fue terrible o sea era una situación realmente incómoda fue una digamos una situación muy difícil entonces la comunidad académica con justificada razón quería que la Secretaría de Gobernación no tuviera ninguna injerencia en el Archivo General de la Nación y se justifica por esta situación es totalmente justificable ¿verdad? pero los documentos que entregó Vicente Fox al Archivo General de la Nación llegaron con sus custodios que era la gente del CISEN entonces como como lo decía hace un momento el el Archivo General de la Nación no ejercía la soberanía plena sobre el mismo Archivo General de la Nación lo cual era una situación absolutamente anómala hasta aquí gracias Mercedes la verdad es que cada una de sus intervenciones nos parecen que son una de una precisión y también como un relato de la experiencia de cada caso y también de la lectura que van haciendo en el curso de estos proyectos respecto a lo que está aconteciendo y los desafíos que enfrentamos y encaramos con las transformaciones también más recientes de nuestras democracias de cómo comprendemos los documentos ya lo decía Aida también respecto a la transformación digital y los desafíos que eso abre por supuesto también a la administración pública y a pensar toda la gestión documental en esa clave y la forma en que concebimos la conservación digital entre otras cosas y me parece que una pregunta que he estado rondando permanentemente es esta pregunta entre archivos y democracias y la forma en que entendemos lo estratégico que son los archivos y una ley de archivos para garantizar condiciones para garantizar un proceso de profundización democrática en contextos donde sabemos sin duda la falta de transparencia pero no solo eso sino también la distancia o las crisis de representatividad muchas veces están asociadas también con la dificultad que se tiene desde la ciudadanía desde la sociedad civil a tener un acceso por ejemplo permanente y cercano como a la actividad de sus representantes del Estado de los gobiernos locales y por supuesto también a la verdad a la justicia en casos de muchos de nuestros países donde son también procesos que están que no han sido resueltos entonces quisiera ya para terminar y preguntarles muy directamente ¿por qué para ustedes dirían que la ley de archivos es indipensable para las democracias hoy? y bueno hay esa pregunta y por supuesto si quisieran ahondar en algo más respecto a lo que comentó alguna otra panelista también es un último momento de intervención una ley de archivos en los últimos tiempos se vincula directamente con la transparencia la transparencia porque si no tenemos transparencia si no tenemos los documentos para la lucha por ejemplo contra la corrupción ¿cómo podemos sancionar? ¿cómo el Estado puede sancionar a aquel que aquel que comete delitos de corrupción? en su caso los derechos humanos que testimonian un hecho y que pueda ser judicializado tenemos nosotros prácticamente un resarcimiento para las víctimas de lo contrario es imposible ¿por qué lo digo? porque tanto para la transparencia como para los derechos humanos para la lucha contra la corrupción la rendición de cuentas documentadas no la rendición de cuentas de e-books porque no se sostiene en los documentos necesarios o a través de la página web no sabemos si los documentos existen o no existen la documentación de los archivos importantísimo para la rendición de cuentas si no tenemos los testimonios es imposible calificar el delito la ley penal establece tipificación del delito la tipificación del delito significa que en primer lugar el hecho delictivo tiene que estar en un artículo del código penal por otro lado cuando el juez tiene que merituar un delito lo que tiene que hacer es hacer un análisis de los elementos del delito la tipicidad la antijuricidad y la culpabilidad y en todos estos es importante las pruebas mientras no haya una prueba y no haya una prueba documental es imposible poder sancionar ¿por qué? testimonios pueden haber muchos pero si esos testimonios no se corroboran con documentos de archivo esos testimonios no tienen el peso suficiente para sancionar a un delincuente por lo tanto la prueba documental se llama por eso prueba privilegiada existe la prueba testimonial existe la prueba ocular existe la confesión sin embargo o el peritaje también sin embargo de todas estas pruebas la prueba documental es la prueba privilegiada para el juez eso significa que si tenemos un documento tenemos prácticamente sancionada una acción delictiva para la transparencia lo mismo el ciudadano demanda documentos no solamente para conocer cómo funciona el estado y cómo se y cómo se gasta el dinero de sus impuestos de sus contribuciones necesita fiscalizar necesita fiscalizar y cuando necesita fiscalizar necesita documentos para hacer una denuncia la contraloría lo que comentaba la importancia de la vinculación directa de los archivos con la contraloría o del archivo general de la nación o del archivo nacional la contraloría cuando tiene que levantar la información y trabajar con sus papeles de trabajo y luego tiene que digamos tener todos los documentos que determinan responsabilidades necesita documentos de archivo no es posible de ninguna manera que pueda determinar responsabilidades solo porque le comentaron o porque entrevistó a uno u otro funcionario o a uno u otro trabajador necesita los documentos para poder canalizar la tramitación sea en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional y para todos los casos por lo tanto los documentos para la democracia todo eso es democracia trabajamos en democracia y tenemos que tener seguridad jurídica la seguridad jurídica depende de cómo el estado responde ante sus ciudadanos cómo los ciudadanos tienen la seguridad que sus derechos también sus obligaciones están protegidas por el estado cómo se protege el estado cómo protege al ciudadano a través de las pruebas para eso están los archivos públicos y ahí la importancia de los archivos públicos para una serie de trámites si el ciudadano necesita un derecho si el ciudadano necesita un servicio tiene que trabajar con los documentos y la democracia también significa poner al ciudadano la información que requiere para sus derechos y para sus obligaciones pero también es importante en democracia que los archivos procuren que estos ciudadanos tengan la información en el momento que la necesiten y eso pasa también por trabajar en aspectos de inclusión social la inclusión social aquel ciudadano que está lejos de la capital de pronto necesita un documento y no puede viajar a la ciudad para tener ese documento y que solamente en la ciudad lo puede obtener por eso es que la transformación digital también tenemos que verla por ese lado es posible que un ciudadano desde el punto donde se encuentra pueda obtener el documento que lo necesita y no tenga que viajar horas de horas nuestro territorio nuestra geografía en América Latina es difícil tenemos que transitar grandes distancias para obtener muchas veces un documento la inclusión social significa eso como los archivos comienzan a trabajar para poner a disposición no solamente del ciudadano que está lejos sino del ciudadano que no tiene recursos para viajar y llegar a un archivo a pedir sus documentos o del ciudadano que tiene un problema un problema de salud o que tiene una discapacidad cuando encontramos un archivo en un sótano donde no puede acceder o cuando encontramos un archivo en un segundo piso donde tampoco puede acceder que facilidades le estamos dando y por eso necesita el archivo tener los recursos necesarios para poner al servicio de los ciudadanos los documentos que tiene una ley por cierto refuerza fortalece el archivo nacional pero una ley también exige hay ciertos mecanismos que se tienen que dar y para eso tiene que estar el estado en el momento que el archivo nacional en este caso en Chile necesite los recursos para atender a ese ciudadano sin recursos no puede tampoco atender a los ciudadanos y la formación como decía hace un rato la Mercedes ¿no? la importancia de llegar a la formación de quienes están en la custodia de los documentos de quienes tienen que servir la información a los ciudadanos se están dando muchos mecanismos la formación a nivel de los de los países y también tener en cuenta que cada ley tiene una digamos un espacio y un tiempo donde se desarrolla el espacio el tiempo la vigencia de la ley y el espacio tiene que ver necesariamente con la con el territorio y ante ese territorio lo que tenemos que ver es la realidad la realidad de cada país cuando se hace una cuando se proyecta una norma es muy importante comenzar a recoger información de los diferentes países que ya han trabajado lo que están haciendo ustedes ahora que ya han trabajado una ley que ya está en vigencia que ya está funcionando otros que están trabajando de repente sus proyectos es lo que se llama hacer un estudio de legislación comparada para tener toda esa información y volcarla a nuestra realidad no podemos legislar digamos con con los ojos vendados a lo que está pasando fuera en los archivos a lo que está pasando en los organismos internacionales a lo que se ha desarrollado últimamente en todo lo que corresponde a a la transformación digital a esa necesidad que tenemos ahora de volcar toda la atención en la autenticidad de los documentos y en la conservación en el tiempo que se necesite los documentos para poder atender en democracia para poder ser transparentes y que esos documentos estén cuando el ciudadano lo necesite y de ahí bueno una serie de cuestiones que se tienen que dar para para la legislación las condiciones favorables ver la validez de la inserción armónica de la norma entre todo el sistema jurídico del país eso también hay que tenerlo en cuenta cómo se inserta la norma que estamos proyectando dentro de todo el sistema normativo del país de manera que pueda haber una correlación entre lo que la norma dice como norma especial con el demás sistema jurídico que tiene que ver con el código civil encontramos muchas normas relativas a los documentos en el código penal encontramos la certificación del delito contra el patrimonio cultural o patrimonio documental concretamente patrimonio documental o patrimonio cultural o documental no lo ponen tiene que ser cultural con el código de procedimientos civiles documentos se legisla todo lo que es documento público del código de procedimientos civiles en el código procesal penal todo lo concerniente a la validez legal del documento como prueba de tal manera que tenemos que tener una serie de entradas y salidas para poder formular la ley dentro de lo estricto que corresponde al sistema jurídico de un país ver también y aquí vienen ya para finalizar unos tips en todo caso para la para el desarrollo para proyectar el texto normativo tener mucho cuidado con las construcciones gramaticales menos tecnicismos pero cuando se requieran hacerlos y así inmediatamente la conceptualización o sea el desarrollo del tecnicismo del término técnico para que no quede en la amigüedad o para que no quede en el desconocimiento de quienes van a aplicar la ley evitar por ejemplo el uso de siglas siglas no deben ir en una ley un léxico técnico sí de origen no jurídico porque es una norma especial técnica propia de la especialización de los archivos las definiciones los conceptos o sea emplear los términos y las palabras indispensables sin redundar una cosa que yo siempre recomiendo en mis clases de legislación archivística a mis alumnos es que cuando desarrollen un proyecto de ley o de directiva o de reglamento de instructivo lo que sea tengan mucho cuidado en la redacción de la extensión de los artículos o de los incisos no más allá de tres o cuatro líneas y si necesitan un texto más amplio dividirlo en párrafos ¿eso por qué? porque muchas veces una redacción de la ley en términos muy abundantes lo que lleva es a las falsas interpretaciones o a las múltiples interpretaciones en el derecho existe una gran cantidad de clasificación de interpretaciones yo a mis alumnos les enseño tres nada más la restrictiva la restringida y la estricta no voy más allá porque ellos tienen que entender cómo se interprete una norma pero no las técnicas de interpretación que es cuestión de los abogados cuidar las cuestiones gramaticales la puntuación una coma muchas veces puede cambiar totalmente el sentido de una ley y también es importante revisar los diccionarios tanto nacionales archivísticos como internacionales y también recomiendo siempre leer a Antonia Heredia porque ella es una estudiosa de la terminología y ella nos tiene en el día a día de la terminología que debemos de usar por lo tanto esto como una como una recomendación en la redacción del texto de la norma la estructura ver cuál es la dimensión de la norma si necesitamos hacer títulos capítulos artículos o incisos o si solamente necesitamos capítulos artículos e incisos etcétera ver en todo caso los detalles ya de lo que significa ya la redacción de la norma la fórmula legal que es lo que pide el legislativo pide una fórmula legal pide la exposición de motivos que son los fundamentos que vienen a explicar qué cosa es la ley y finalmente para enfatizar en la necesidad de que siempre el proyecto de ley o anteproyecto de ley salga del órgano que lo requiere del órgano que lo necesita los legisladores a veces están en otros puntos que no necesariamente es lo que el archivo nacional en este caso el archivo general de la nación necesita es mucho mejor cuando el proyecto anteproyecto de ley sale del propio organismo especializado que son los archivos nacionales con la concurrencia por supuesto de los archivistas nada más muchas gracias Aida te imagino que muchos de quienes estaban escuchando notaron cada uno de las recomendaciones y también como precisamente estamos abordando y encarando en estos días y en esta semana el proceso hacia una ley de archivos en Chile Mercedes pues este creo que el tiempo se agotó no sé si hay oportunidad de todavía concluir con alguna última reflexión porque en el caso de ustedes son prácticamente las nueve de la noche tú dirás sí no sin duda esto ya es un cierre y también un agradecimiento en especial a Mercedes quien está acompañándonos con una diferencia de horaria bastante importante así que sí solo para quizás como terminar con esta pregunta respecto a por qué la relación entre ley de archivos y democracia sí muy bien yo yo creo que ahí ya se refirió a los puntos fundamentales de por qué la democracia no se puede concebir sin archivos a mí me gustaría nada más mencionar algo también que tiene que ver con la experiencia mexicana nosotros tenemos una legislación que nos obliga a todos los servidores públicos a documentar el desarrollo de nuestras funciones y atribuciones eso lo tenemos que hacer por ley de manera que con esta obligación justamente se debe claro no siempre ocurre hay que recordar también que todas las leyes marcan un deber ser que no necesariamente ocurre como lo señala la ley pero ante esta obligación que tenemos como servidores públicos esas condiciones que mencionó Aida pues se supone que deberían cumplirse es decir cualquier ciudadano tiene que obligar a todo servidor público a mostrarle cómo realiza las funciones que por reglamento que por ley tiene es decir los servidores públicos estamos abiertos al escrutinio del ciudadano y cómo nos podemos abrir al escrutinio del ciudadano mostrándole justamente aquellos documentos en donde está registrado lo que hacemos de acuerdo con nuestras funciones y nuestras atribuciones de manera de manera que hoy en día la democracia y todos estos valores que están enmarcados en la protección de los derechos humanos pues no se pueden cumplir si los archivos no están si no existen si no están organizados si no están disponibles si no son accesibles porque de nada sirve tener un montón un montón de papeles que no son accesibles verdad lo que importa es que los archivos estén organizados para que cualquier ciudadano tenga acceso a ellos verdad entonces pues yo creo que con esto podría podría concluir esta intervención suscribiendo ampliamente totalmente lo que dijo Aida y agradecer la oportunidad de haber tenido esta posibilidad de intercambiar con Chile con Perú con dos queridas colegas como lo como lo son Aida y Emma las experiencias que cada una de nosotros hemos tenido en esto que también nos une que es estar luchando todo el tiempo por los archivos es una lucha que no y que no acabará entonces lo único que podemos hacer es acumular fuerzas compartir experiencias y seguir luchando por los archivos que nos compete proteger que nos compete difundir que nos compete organizar en fin tantas tareas que hay en los archivos de la región latinoamericana que sabemos que esta es una tarea que nos va a rebasar por mucho estaremos bajo tierra y vendrán otras generaciones como la de Javiera a sustituirnos a nosotros para seguir luchando por el patrimonio documental de los latinoamericanos gracias muchísimas gracias Mercedes Aida y Emma de Ramón que tuvo que retirarse tempranamente pero que también forma parte de esta conversación entre tres grandes mujeres de la archivística latinoamericana ha sido un honor conversar con ustedes y también conocer en primera persona la larga tradición y lucha en cada uno de sus países y también seguir fomentando la intención de abrir estos diálogos de colaboración de escucha y también de análisis colectivo respecto a los desafíos que se encaran en cada territorio y también a nivel continental así que muchísimas gracias y muchas gracias muchas gracias Javiera gracias Mercedes qué gusto haberte visto por la pantalla chao y también a Emma un saludo un abrazo muy grande gracias saludos y gracias a los colegas peruanos a los colegas chilenos desde México saludos gracias Javiera saludos a todos muchísimas gracias adiós gracias